Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy damos la bienvenida a un nuevo juego que se llama Tabern Master, que es un juego de gestión en el que nosotros tendremos que gestionar nuestra propia taberna en el propio estilo así como medieval. Es un juego en el que realmente vamos a tener que gestionar muy bien lo del tema de la alimentación, la comida, nuestro menú, los empleados que nosotros tenemos y la verdad es que te viene muy bien focalizado porque también tiene como una especie de árbol, un pequeño árbol de tecnologías y que vamos a ir desarrollando y descubriendo nuevos elementos para nuestra taberna. Entonces no me voy a enrollar demasiado, ya simplemente con que sepáis que es un juego bastante tranquilito, muy simpático, es de una compañía que no es para nada conocida, es su primer juego de hecho, entonces vamos a darle un poquito de caña a este juego para que lo veáis porque me parece que es súper divertidísimo vamos a empezar un nuevo juego, yo ya había empezado fuera de cámara y nos da la bienvenida con una especie de tutorial un tutorial muy bueno, muy simple. Bien, bienvenida a tu taberna, tú estarás a cargo de administrar y hacer crecer tu negocio muy bien, echa un vistazo, mueve la cámara arrastrando mientras mantienes presionada la rueda de desplazamiento excelente trabajo, también puedes girar la cámara, así también, perfecto. Siguiente, la taberna no parece una taberna en absoluto falta una pared, no hay puertas ni ventanas, arreglamos eso. Muy bien, pues vamos, vamos a hacerlo bien entonces, te van explicando poco a poco, el tutorial la verdad es que está muy bien hecho hombre, a ver, bien hecho, es que realmente es un juego que no tiene mucha mecánica, tiene 4 o 5 instrucciones bien, vamos a poner la pared, vamos a poner la puertecita, como la entrada está por aquí, vale, que como veis estos son los muros pues venga, vamos a poner aquí la puerta y vamos a poner aquí unas cuantas ventanas bien, buen trabajo. Ahora, compremos algunas mesas y sillas nos vamos hacia atrás, nos vamos aquí al mobiliario, solo tenemos una mesa en nuestra taberna en este momento no será suficiente, así que compremos unas más, vale, perfecto compramos una mesa, la ponemos aquí, ahora mismo no te deja más opción bien, bien las luces, ¿veis que por ejemplo esta zona no tiene luces? pues bueno, te lo estáis indicando y se pone pues eso, se pone en la pared unas velitas y ya está todo esto bien, bien puesto se pueden mostrar las luces o no se pueden mostrar aquí también bien, excelente trabajo ahora que tenemos suficientes sillas para nuestros huéspedes, el siguiente paso sería comprar cerveza para servir nos vamos para atrás, nos vamos aquí a la barra del bar, para comenzar la, para comprar la cerveza primero debemos hacerle clic al bar porque solamente tenemos agua compramos el barril de cerveza y lo recargamos recarga máxima, nos vamos para atrás luego utilizaremos lo de recargarlo todo, vale bien, excelente trabajo ahora tenemos un lugar para que la gente se siente para que la gente se siente, tenemos bebidas para servir lo último que falta es contratar al personal muy bien, nos vamos aquí a la ventana de personal y vamos a contratar a un a un tabernero, por así decirlo bien, ¿a quién podemos contratar? a ver alguno que pueda llevar bastantes bebidas porque este lleva, a ver este lleva seis y este puede llevar seis pero puede llevar bastantes más puede llevar ocho bebidas al mismo tiempo eso es muy interesante y este también puede llevar ocho bebidas al mismo tiempo y este también entonces yo diría oh, pero bueno, es que este también gana de experiencia vale, no, pero está pero está limitado a seis creerme cuando os digo que si cogemos a un tabernero que lleve ocho que cuando lleve sea capaz de llevar ocho lo vamos a agradecer en un futuro, ¿vale? lo vamos a agradecer mucho entonces vamos a quedarnos con uno de estos tres el que veamos que está más este está más equilibrado venga, nos vamos a quedar con este porque tiene un poquito de cuatro tres, tres, uno, ¿vale? los otros que están un poco más descompensadillos venga, vamos a contratar a este y algunas camareras también, ¿vale? también que si pueden llevar más bebidas mejor, ¿vale? entonces me voy a quedar con esta de ocho ahora mismo, ¿vale? bien, cerramos hemos preparado todo lo necesario para que los huéspedes comiencen a llegar antes de que iniciemos el tiempo veamos cómo desbloquear cosas nuevas para la taberna este es el árbol de investigaciones que habíamos dicho, ¿vale? las actualizaciones se investigan atendiendo a diferentes tipos de huéspedes y pueden y puedes ver el costo de la investigación en el lado izquierdo para la cocina necesitamos atender a 25 huéspedes comunes muy bien iniciamos la investigación, ¿vale? esto es lo que se está refiriendo que necesitamos 25 y como hay que decir pues de los comunes, ¿vale? si nos vamos más adelante pues vemos que aquí necesitamos 30 raros y cosas así, ¿vale? muy bien entonces el número de huéspedes por día te indica cuántas personas entrarán en promedio a tu taberna todos los días compra decoraciones y mejora tu taberna para aumentar ese número bien es el número de aquí arriba el 29,1 lo que nos dice lo del tema de los huéspedes que vamos a tener al día vale, estamos listos y nuestra taberna se puede abrir adquirir en el botón de play para reanudar el juego y espera a que entren los clientes perfecto vamos a darle al play último consejo es que esté atento de que hay suficiente espacio para sentarse si todos los asientos están ocupados compra más mesas y sillas buena suerte vale, este creo que ya es el último paso bueno luego hay un paso más adelante ¿vale? vamos a darle rápido y bueno ahora mismo tenemos 200 200 moneditas y no vamos a mejorar ahora mismo absolutamente nada no vamos a mejorar absolutamente nada vamos a ver cómo nos va nuestro primer día con nuestra camarera con nuestro tabernero tranquilamente y aparte que la música también es que es muy es muy simpática ¿no? es muy agradable también para este juego es que te traslada muy bien a la edad media un poquito digamos que creo que estaba por aquí la entrada a una ciudad ¿no? a ver a un castillo ¿no? y nosotros tenemos pues nuestra pequeña tabernita ¿vale? ah bueno que también podemos cambiar el nombre de la taberna ¿vale? de hecho habéis visto que está en el modo construcción mobiliario y luego aquí tenemos como misiones o misiones secundarias bien pues una de las misiones sería cambiar el nombre de la taberna haciendo clip en el cartel de fuera ¿vale? todo esto sería bueno que lo intentáramos hacer día tras día lo mirásemos y que lo cumplamos hombre evidentemente hay muchas veces que me ponen poseer cuatro meses vamos a suponer que me dicen 16 pues a lo mejor ahora mismo es que no no es que no me interese por supuesto que yo querría tener 16 meses ¿sabes? pero que a lo mejor para las personas que yo tengo trabajando a lo mejor no me recompensa ¿vale? entonces yo elijo un poco cuando hacer esa misión pero lo de cambiar el nombre por ejemplo se puede hacer ahora bueno ahora no mañana porque ya estamos terminando el día ya se han ido todos ya están limpiando la mesa bien aquí te estás haciendo cada día después de que se termine un día entero te hacen una especie de resumen del día nosotros hemos empezado por ejemplo el 29 de noviembre y hemos empezado con pérdidas ¿por qué? porque hemos tenido que comprar pues creo que han sido los asientos los asientos bueno perdón la mesa los asientos y luego hemos tenido que hacer las recargas de la bebida ¿vale? y lo único que hemos tenido vendiendo bebidas han sido 110 ¿vale? la ocupación promedio ha sido del 100% porque teníamos como 29,1% de huéspedes al día y solamente teníamos 8 asientos ¿vale? que esto no significa nada ¿no? es decir esto sería lo máximo que nosotros hubiésemos tenido pero los asientos no siempre están ocupados ¿me entiendes? porque una persona viene pide se lo toma y se va y da hueco a que venga otra persona ¿vale? entonces hacer a la idea de que en un día a lo mejor a lo mejor este número lo tendríamos que multiplicar por 3 ¿no? a lo mejor 8 por 3 y dices pues una persona normalmente entra y sale y más o menos tendríamos esa ocupación ¿vale? igualmente como tenemos aquí la ocupación pues te dice al 100% pues bueno pues entonces sería un buen momento para meter un par de mesas ¿vale? yo también me voy a fijar mucho lo vamos y que me lo vaya a ver porque por lo menos en mi antigua taberna en la que tengo todavía abierta lo miro bastante la duración promedio de lo que tardo en servir la bebida ¿vale? a mí me interesa por ejemplo servirlas en un tiempo de 10 segundos ¿vale? o menos o 12 aproximadamente pues vale todo lo que sea de 12 para abajo lo voy a considerar como bueno ahora si veo que empiezo a tardar demasiado bueno pues puedo tener clientes enojados que todavía no se me ha dado la circunstancia ¿vale? pero este número siempre lo voy a intentar tener bajo ¿vale? y aquí también te están apareciendo los clientes que hemos atendido ¿vale? que son 20 comunes de hecho si nos dábamos cuento antes teníamos 20 o 20 o 25 creo que eran de los comunes y ahora solamente me faltan 5 para tener la cocina bien vamos a ver porque aquí vamos a subirle de nivel cada vez que aparezcan aquí el simbolito significa que Kaylin por ejemplo ha subido ha subido de nivel entonces le damos al botoncito y ¿qué preferimos mejorar de Kaylin? pues a lo mejor que nos dé alguna propina es que no sé si la propina nos la dan a nosotros nos la quedamos nosotros como taberneros que no me acuerdo o se lo queda para ella es que no lo sé no lo sé pero por lo menos vamos a vamos a meterle una de propina ¿vale? para tener un poquito todo equilibrado muy bien ah bueno y también hay que fijarse mucho en la en la tema de la felicidad que todos estén contentos están al 100% entonces todo muy bien si no hay que subirle el sueldo bien tenemos 340 vamos a gastar un poquito y vamos a vamos a poner un par de mesas más ¿vale? nos vamos a cortar un par de mesas más si me da 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 asientos ponemos esto muy bien pues listo poner ah pues mira al final habéis visto como hemos hecho al final la misión pues mira hemos puesto 4 mesas y hemos puesto 8 sillas muy bien pues nos va acercando aquí y algún día pues tendremos el bonus el bonus el bonus el bonus de ir consiguiendo un nuevo tipo de baldosa un nuevo tipo de cuadros o cosas así que está muy bien o tipos de recetas que la receta ahora lo vamos a ver a continuación ¿vale? bien los huéspedes al día ahora mismo porque hemos mejorado nuestra como hemos puesto nuevas mesas pues tienen un cierto prestigio es poco ¿vale? porque si nos vamos por ejemplo a las mesas más caras que son 1200 pues nos dan 250 de prestigio pues bueno como hemos aumentado el prestigio los huéspedes al día también han aumentado 31 bien vamos a rellenar esto lo recargamos todo no tiene suficiente dinero oh vale pues bueno pues vamos a empezar el día ¿vale? nos han dado un par de misiones nuevas y simplemente así es como es el juego que la verdad es que es muy sencillo y esto es ir pasando día tras día día tras día ¿no? sin prisa coge y y va ahorrando dinero y que dice ahora voy a mejorar las mesas ahora voy a ampliar la taberna ah bueno y creo que todavía no he llegado ¿vale? pero se puede poner como una segunda planta y creo que puedes tener inclusive habitaciones y demás tiene que estar tiene que estar muy chulo ¿vale? pero es que este juego es que me interesaba muchísimo compartirlo con vosotros porque a mí todos los juegos así que son un poquito como de gestión me vuelven loco bien felicitaciones por desbloquear la cocina aquí tienes un bono de 800 de monedas muy bien muy bien muy bien para que tengas suficiente dinero para construirla ¿vale? dice paso 1 ve a la tienda de cocina paso 2 compra las cosillas que no hagan falta contrata un chef y espera que los clientes pitan de comer vale eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer luego ¿vale? ahora esto sí espérate vamos a pararlo ¿qué nos interesaría? ¿investigar la limonada? ¿tener más más 7 huéspedes al día? ¿o los músicos? pues yo diría ahora mismo vamos a mejorar lo de los huéspedes ¿vale? iniciamos la investigación y esto que ah bueno sí el tabernero que ha subido de nivel vamos a subirle las bebidas termina cualquier investigación por dos muy bien y así va nuestra taberna nuestra pequeña tabernita atendiendo a sus pocos clientes que tiene y ahora vamos a ver al final de este día a ver cómo cómo va el tema de servir porque yo creo que la veo un poquillo agobiana intentando recoger todos los vasos que puede porque a lo mejor es que claro a lo mejor la chica esta cuánto puede llevar ahora mismo joder joder ahora 6 bebidas no puede bastante así de inicio puede llevar bastante lo que pasa es que también tiene que ser un espanto mira lo que tiene que recoger aquí madre mía tío pobre tica vamos a ponerle yo creo como una compañera ¿qué hemos conseguido? sirve a 20 clientes perfecto ah pues mira mira hemos conseguido el bono de 100 lo reclamamos ojo y ni tan mal ¿eh? más bueno y esto también la limonada limonada venga vamos a ya se está terminando el día mira la que eficiente ella ¿eh? muy bien pues esta vez sí que hemos tenido ingresos 1.152 por los bonos bueno ha sido más que nada ha sido por los bonos por los 800 que nos han dado para construir la cocina y y bueno y los 100 ¿vale? entonces han sido 964 las bebidas realmente han sido 194 muy poquito muy poquito muy poquito pero es que ahora mismo ¿vale? ahora ya sí vamos a construir la cocina ahora con el dinero que nos han dado sí que vamos a construir una cocina y vamos a ver qué es lo que nos piden aquí en cocina nos piden tener un estandarte para el plato un mostrador y podemos tener dos cajas ¿vale? muy necesario ¿vale? muy bien pues antes de nada vamos a crear la cocina yo diría de ponerla aquí yo diría de ponerla aquí ahora mismo ¿qué os parece? algo así chiquitito algo así algo chiquitito luego luego iremos ampliando la taberna ya sabéis mira lo que se puede ampliar muy poco la verdad es que a lo mejor lo que yo echaría más de menos de este juego es que pudiera existir más más ampliación de terreno ¿no? porque lo veo muy reducido ¿vale? pero bueno es que no le puedo pedir más al juego la verdad vamos a poner aquí la puerta vamos a dibujar el suelo al suelo lo vamos a poner lo vamos a poner este que es muy típico así en plan de cocina ¿verdad? totalmente bien las paredes también las podríamos poner ya ¿o no? ponemos así un poquito las paredes de la taberna un poquito más acogedoras ¿no? así como tipo maderita ah mira que clase que clase tiene ya nuestra taberna y por dentro a ver por dentro lo vamos a cambiar por dentro sé que lo vamos a poner de otro color para diferenciarlo un poco muy bien esto no cuesta dinero la verdad esto no cuesta dinero las texturas las texturas del suelo y demás no cuesta nada nada de dinero bien los muebles de la cocina bien hemos dicho que nos hace falta un mostrador podríamos ponerlo aquí sí que lo podemos poner aquí de hecho vamos a hacer una cosa vamos a quitar vamos a quitar esta lo vamos a dejar abierto va a ser una cocina abierta ¿vale? no vamos a poner pared lo vamos a dejar directamente así que bueno pero una puertecilla para los cocineros también ¿no? es que no sé si van a entrar por aquí vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a alejarlo esto aquí así ¿vale? así los cocineros pueden entrar por aquí y las camareras pues mira la idea sería esa la idea está bien pintada ¿no? porque yo creo que las camareras están aquí cogen las bebidas están aquí que están los platos de la comida y demás que no están muy lejos y las empiezan a repartir yo creo que está bien ¿eh? yo creo que está bien ¿vale? ¿qué más? lo de los platos en un principio lo vamos a dejar todo un poquito cerquita ¿no? vamos a dejarlo aquí mira aquí vamos a dejar lo de los platos y aquí vamos a comprar dos estos son como almacenes de comida estos son los almacenes bien ah pues mira la verdad es que los almacenes nos vienen medio llenos y la bebida como vamos es que antes no hemos podido recargarlo a 51 podemos 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 bien pues ya tenemos ah el chef el chef el chef el chef el chef hay que comprar hay que hay que comprar un chef no hay que hay que contratarlo a ver velocidad yo creo que la importancia aquí es sobre todo la velocidad y habilidad para la sopa meca che la marca buena habilidad este te viene con bastante velocidad vale entonces vamos a contratarlo este chef no puede porque no hay una encimera de cocina a la que pueda ir como que no y esto que es cha cha es que a lo mejor hace falta que se asiente la 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 ah porque a ver espérate a ver si va a ser por esto si lo dejo aquí a lo mejor ahora me deja contratarlo ya verás como se ahora si era por eso era porque no podía entrar en la cocina hay que tener mucho cuidado con eso vale muy bien entonces vamos vamos a contratar a otra 5 bebidas 5 todas las demás también pueden 5 bebidas pero estas ya están al tope oye pues estas ni tan mal me gusta esta esta ya a tope ya trae a más 7 bueno velocidad sin llevar nada es muy lentilla pero bueno como todo esto se puede mejorar pues bueno hacemos así ah bueno todo el mundo está contento verdad aquí está el chef que más nos falta ah bueno como tenemos todavía un poquillo de dinero vamos a mejorar bueno vamos a comprar todo lo que podamos de los ingredientes y aquí hombre no vamos a poder todo no hay suficiente dinero pero bueno vamos a ir poco a poco y vamos a empezar vamos a empezar un nuevo día vamos a empezar un nuevo día poner seis mesas preparar cuenco de frutas bueno pues eso depende de la gente que lo vaya a pedir vamos a quedarnos con esta visión que aquí están nuestros clientes y aquí está nuestro cocinero bueno pues esto esa era la pieza de fruta vale nosotros tenemos aquí el menú vale y la verdad es que cada vez que la gente lo vaya pidiendo se nos va a ir sumando por aquí y vamos a ir ganando estrellitas cada vez que se rellene la raya de experiencia esta de aquí arriba ah y podemos ir quitando de menú podemos ir quitando del menú cosas más que nada porque si os dais cuenta aquí en los propios almacenes esto es lo que nosotros podemos comprar pero esto lo tenemos que lo tenemos que obtener de otras maneras totalmente distintas así que bueno pues luego lo veremos poco a poco como lo vamos a ir ganando ah y vamos a ver a ver si este día de hoy el día de hoy como va el tema de la de lo lleno que está el bar porque a lo mejor si es verdad que si está lleno podemos tenemos dos opciones o aumentamos el precio de la bebida o directamente o ponemos más mesas ah mira bueno la investigación ya se ha terminado perfecto que ponemos los músicos ¿no? venga vamos a poner los músicos es que no nos dejan es que tenemos que poner los músicos si o sea muy bien son 37 yo creo que si nos da no para hoy pero para otro día sí vamos a cambiar el nombre tío a ver se va a llamar corona eh coronapap pues sí se va a llamar es coronapap así nos dan también el premio este de cambiar el nombre perfecto a ver una persona ya ha subido de nivel esta 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 muy bien ¿dónde le metemos dónde le metemos a esta? velocidad en velocidad lo vamos a meter velocidad ah bueno también si lo estáis viendo luego puedo tener las preferencias las prioridades de cada cosa servicio a la habitación como ahora mismo no tenemos habitaciones pues no hay ningún problema ¿vale? pero el que se limpieza que si comida que si bebida ¿vale? entonces todo eso cuando tengamos bastantes 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 pues vamos a va a ser guay bien hemos ganado 700 joder y tantos tío total de asientos 16 y la ocupación promedio ha sido del 100% y como llevamos lo del tema de servir las cosas 10 que está bien 6 17 y 8 con 1 a lo mejor el preparar las comidas estamos tardando bastante vamos a hacer una cosa mira vamos a hacer una cosa como tenemos algo de dinerito ah bueno no espérate el dinerito lo que me hace falta es comprar también limonada y vamos a recargarlo todo nos vamos a ir también primero aquí a los almacenes y los vamos a recargar enteros antes de gastar absolutamente nada ¿vale? y vamos a ver con cuánto nos quedamos con 100 no nos da para nada no nos da para para ampliar ¿vale? bueno pues ya está pues no pasa nada vamos a contratar a lo mejor un segundo cocinero contratamos vamos a decir que hemos ido bastante bien de sueldos ¿no? vamos a contratar un segundo cocinero tío que tenga una buena velocidad gana experiencia más rápido y el estado de ánimo disminuye más lento cada día bueno vamos a contratar este al Randul vamos a contratar al Randul y contratamos a la tercera es que nos deja 3 ¿eh? si para qué no hemos ido muy bien de velocidad hemos ido muy bien de velocidad atendiendo con 4 mesas es que son 4 mesas este está triste este vamos a aumentarle el sueldo ahí al 84 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien 52 huéspedes al día y no podríamos hacer más ¿eh? entonces yo creo que vamos a hacer una cosa ah no nos deja tiene que ser entre día y día bueno 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 no pasa nada venga vamos a dejar pasar el día vamos a ganar la investigación lo más seguro porque nos faltan 9 muy poquito y vamos a tener eventos especiales ah ya me acuerdo ya me acuerdo de lo que son los eventos especiales muy chulo tío a ver alguien ha subido de nivel nuestro tabernero genial llevar más bebidas más bebidas más bebidas es más dinero es que va poco a poco ¿no? ah no va según lo que le van pidiendo vale 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 va investigación pues venga iniciamos la investigación que no se nos pase ni un tío como grita la tía ¿eh? a la cocina dice esto un plato de pan en este caso de fruta fruta fresquita a ver la verdad es que sí que contrataría a una persona más nada más que para que limpiara para que fuera limpiando mejor la mesa ¿no? porque las las tías estas que están yo creo que las veo agobian ¿eh? no me gusta ver las mesas tan tan repletas de comida y de bebida suelta ¿no? no 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 a ver alguien ha subido de nivel esta chica pues velocidad ¿no? velocidad subiendo propina nada velocidad velocidad en sí porque casi siempre está llevando algo ¿no? entonces realmente eso no merece la pena ah tiene más de 40 vale perfecto muy bien ya está hecho y ya se ha terminado el día hemos llegado al final con 600 y los salarios pues 62 preparar la comida hemos tardado 13 segundos vale en comparación con el día anterior que fueron 17 lo hemos bajado algo es decir el cocinero si ha servido de algo ¿eh? voy a bajar un poquito el volumen de la música ¿no? es que no sé si está muy alto yo creo que así está mejor ¿eh? pues chicos a ver ahora mismo tenemos 700 vamos a recargarlo absolutamente todo vamos a recargarlo todo 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 la comida también todo vale muy bien poquito poquito muy bien muy bien pues lo obligatorio ya está hecho los músicos a ver ¿cómo hemos ido? espérate que es que no me he fijado al 100% con 16 asientos y la verdad es que el tiempo lo llevamos bastante bien y tenemos 500 yo creo que es hora de una pequeña ampliación ¿eh? yo diría que es hora de una pequeña ampliación ¿qué os parece? ¿qué os parece chicos? a ver esto es lo que yo sé que voy a hacerlo uy uy ¿dónde lo he puesto? lo he puesto fuera aquí vale vamos a ver entonces vamos a coger y vamos a eliminar todo esto vamos a poner el suelo de maderita guay bien la cocina sí que la vamos a seguir haciendo así sí vamos a pintar la pared también de madera bien ¿qué más? vamos a poner más mesas ¿no? ¿qué nos da para poner? ¿cuántas mesas más? ojo también la iluminación es bastante importante que la tengamos bien puesta ¿vale? entonces las luces voy a decir una cosa las luces da igual porque son 50 la antorcha y 50 la vela bueno vamos a poner velas por aquí esa luego la vamos a correr vamos a poner una vela por aquí otra vela aquí y otra vela aquí y toda la zona ya está bien bien cubierta vamos a poner una vela aquí dentro también ¿no? que faena ¿no? que tuvieran que cocinar que tuvieran estos que cocinar pero sin sin luz ¿no? no tengo suficiente dinero joder me lo he fundido muy bien pues bueno espérate vamos también a poner una cosa que también es que se me ha olvidado pero una unas ventanas ¿no tío? poner una aquí y otra aquí así ¿no? que de como que hombre no entra la luz natural ni se tiene en cuenta ¿no? pero bueno que por lo menos que esté ahí ¿no? muy bien pues chicos vamos a empezar un nuevo día ¿qué os parece? ¿qué hoy está apareciendo el juego? a ver esto es que nos habrán dado una nueva misión compré un podio para músicos ojo muy atento claro espérate es que he hecho el somerluzo tío hemos ampliado lo que viene siendo el bar pero no hemos puesto ni las mesas ni nada es que no nos ha dado tiempo tío no nos ha dado tiempo no nos ha dado el dinero así que vamos a esperar el día de hoy a ver si nos dan para eso para comprar nuevas mesas y todo yo creo que sí vamos y sobre todo es que también en la investigación hoy seguro que llegamos a los eventos especiales los desbloqueamos ¿eh? venga dinero dinero ahí se me ha olvidado se me ha olvidado una cosa muy importante tío al final del día iba a subir el precio de iba a subir el precio pero al final se me ha olvidado mira felicitaciones hemos desbloqueado ya la investigación los eventos así como como funciona vale haz clic aquí en el icono este haz clic en el botón de más elige un evento y espera a que llegue el día del evento vale perfecto ahora lo explico tranquilamente vamos a elegir otra investigación que vamos a elegir las aventuras vamos a subirle a este el sueldo también la velocidad muy importante que los camarales sean muy rápidos y ahora lo vamos a elegir vamos a esperar a que se termine el día con beneficios por supuesto ahí pidiendo bebidas como locos la verdad es que cocinar es muy fácil cogen aquí el plato cogen la comida y ala lo ponen aquí ala sin más pues chicos ya se están despidiendo la gente ya dice ya me voy para mi casa como llama la cocina ah pues mira ahora sí que hemos tenido varios pedidos a la vez que guay tío está muy chulo tío es un juego muy relajante muy bien tío muy bien muy bien los salarios a ver como hemos ido al 100% eso ya lo estábamos viendo 7 5 7 y 13 vale vale sí que seguimos tardando bastante en la cocina pero no importa aquí que es lo que está pasando este hombre que ha subido de esto vamos a subirle la velocidad nadie más todo el mundo está contento por aquí todo correcto después aquí vamos a recargarlo absolutamente todo ah no me deja vale vale es que todavía no está desbloqueado esto eh es que ya veréis como aquí dentro de un rato se puede aumentar se puede aumentar el se puede exponer tú el precio del agua de la limonada y demás pero es que todavía no estará desbloqueado a lo mejor es un es una precio de la bebida claro es que hay que desbloquear esto ah vale 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 genial y la de la aventura tampoco está todavía desbloqueado pues no pasa nada los desbloqueamos ahora enseguida la comida venga vamos a a restaurar todo esto bien muy bien entonces ya tenemos lo mínimo y prescindible muy bien entonces vamos a comprar ahora más mesas un par de mesas más ¿no? dejamos ahí su huequecito compramos los asientos poco pon poco pon poco pon poco pon ¿qué más? ¿me daría para algo más? no 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 así que bueno ahora sí que sí tenemos 62 y ahora hemos aumentado 8 8 8 veces más 8 veces más nos hemos puesto 8 más poner 6 mesas pues claro nos llevamos el premio gordo también podríamos poner una alfombra ¿eh? ah no espérate espérate lo que sí podríamos hacer es aquí en especial lo del podido de los músicos ¿eh? ojo ojo que podríamos poner aquí esto es que nos da también más prestigio esto va aquí canela ¿eh? eso va ahí canela y vamos a elegir porque por 50 al día porque no lo podemos permitir porque somos ricos ¿no? bueno en este caso ¿no? y en este caso tampoco tío ¿qué ha pasado? hombre tampoco vamos tan 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 exageradamente bien tampoco vamos tan bien pero bueno ya está bueno vamos a dejarlo así que sí que sí vamos a meterle aquí a un musiquillo así típico ¿vale? que nos mejora también lo de los huéspedes al día 8 canciones y que los huéspedes esperan 10 más en este piso bueno eso significa eso es que nosotros no hemos tenido problemas todavía con clientes enojados porque no hayan sido atendidos a tiempo porque realmente como estamos intentando llevar eh tardar menos de 10 segundos en en bueno en atenderles pues no no tienen queja vamos a explicar un poquito lo de los eventos a ver cómo va esto ¿vale? vamos a elegir el sábado por ejemplo y estos son todos los eventos que hay ¿vale? no sé si luego habrá más no lo sé por ejemplo este dice si tenemos agua y limonada ¿vale? si tenemos agua y limonada y podemos atender a 20 huéspedes en nuestra taberna es decir que si por ejemplo sumamos todas las mesas eso sí serían ¿qué eran? 4 o 8 eran 4 4 8 12 16 sí nos da sí nos da ¿vale? entonces podríamos hacer por ejemplo ese evento pues vamos a ponerlo vamos a ponerlo el sábado y lo único que nos requieren es agua y limonada que la tenemos por cierto ¿no? sí ¿no? sí si tenemos agua y limonada ¿vale? y si llenamos por ejemplo los 20 huéspedes nos darían una recompensa de 200 extra ¿vale? entonces que nos viene muy bien la verdad con esto ya podemos comprar el podio perfecto y esta baldosa ya la podemos también tener muy bien muy bien muy bien muy bien pues chicos pues vamos a empezar un nuevo día ¿no? vamos a comenzar un nuevo día mesa de los aventureros ya también está a punto de caramelo vale ah bueno es que era hoy vale todos los huéspedes de este evento fueron atendidos y recibí 200 más vean perfecto es que estamos justo en el día de la fiesta regular entonces en esta fiesta regular no van no van a pedir comida van a ser simplemente beber 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 no por nada sino porque en el evento es que solamente pone agua limonada pues entonces lo único que piden es eso raramente pedirán comida vamos yo creo que ni siquiera la piden para eso si no entran ni salen son 20 y estos 20 se quedan durante durante todo el día consumiendo que son 20 que como hemos visto aquí en el evento son 20 de los raros entonces claro a ver si podríamos hacer este este lo vamos a parar y vamos a iniciar esta investigación porque los 20 no lo vamos a quitar hoy en cuanto finalice el día posiblemente estos 20 van a desaparecer ahora lo vamos a ver a ver si me equivoco o no me equivoco veis lo que os digo tío que es un juego que es muy muy super relajado tío que me gusta muchísimo tío me relaja muchísimo este tipo de juegos bebida lleva 7 por si las moscas te van a ir pidiendo ahora hombre la verdad es que ahora mismo con esa cantidad de bebidas que puedes llevar ahora mismo en la mano me puedo permitir el hecho de aumentar la velocidad si yo creo que voy a aumentar la velocidad a limpiar las mesas chicas madre mía tío que panzón de mesas hay que limpiar ah bueno vamos a ver lo de la investigación habéis visto ya ha desaparecido los 20 vale porque los 20 ya son los que teníamos aquí de los waspedes por venir entonces lo del vino casi ya lo podemos hacer he cambiado la investigación precisamente por esto porque es que este como no nos pedía ninguno común de esos raros pues entonces no íbamos a mejorar absolutamente nada en esa investigación vale ahora sí que ahora sí vale ingresos totales 700 bien vamos a reponerlo todo ahora mismo hoy sí que le hemos dado un buen estacazo al agua y a la bebida y a la comida lo bueno es que nada tío lo bueno es que no tenemos que recargar nada de comida porque no hemos consumido nada entonces simplemente los únicos gastos que hemos tenido son básicamente la recarga que han sido 62 y los salarios vale 600 644 de margen todavía muy bien hemos esta mujer también ha subido de nivel perfecto puede llevar que lleve la máxima de bebidas posibles tío luego aumentamos la velocidad a ver espérate otra cosa que no me he fijado vale ocupación promedio vale pero como es un día especial no me voy a fijar mucho en esto no me voy a fijar mucho en esto no por lo menos en los días especiales en los eventos especiales no vamos a hacer un día normal vale un día en el que nos van a pedir comida bebida entonces la investigación nos vamos a dejar aquí esto prepara cuenco de fruta perfecto ya los tenemos aquí todos mira que bonito tío a ver paramos lo de las aventuras ya está todo investigado venga vamos a iniciarlo otra vez lo del vino que ya solamente nos faltan 10 comunes que siendo las 11 de la mañana vamos a llegar yo creo que 100% seguro va bien algo más termina cualquier investigación pues hecho uy que poquito nos falta esto para llegar a los 150 como queramos como queramos lo hacemos con el tema de poseer una alfombra o lo de los 50 posiblemente también llegamos a tiende bueno pues mira pues estamos en 13 13 de 50 14 vale no vamos a llegar a eso bueno va si se van todos va a subir esto un buen pellizcazo quien sabe quien sabe lo de los 50 no lo voy a descartar vamos a iniciar la investigación de la parrilla de la chimenea ya tenemos el vino y ahora si que va a ser un buen día para ver como han afectado las dos nuevas mesas al rendimiento de de las chicas porque claro es que yo veo que las chicas están agobiadas yo creo que la tercera la tercera chica no sobra para nada porque fíjate la pila de la pila de vasos vacíos que hay una locura que va pongo a una chica más y va genial a ver aquí en el menú esto es otra de las cosas habéis visto que ya este ya ha llegado al 15 de 15 pues ya podemos subir el nivel y al subir el nivel tenemos que nos cuesta 21 no es que nos cueste es que ahora ellos ellos pagan 21 por este plato ahora lo subimos y ahora van a pagar 36 genial auténticamente bueno ya esto ya se ha terminado el día ahora se finit con 600 de beneficio 95 de ocupación 2400 y hemos tardado en servir la bebida sirve la bebida 22 segundos costeo muy mucho mucho hemos tardado vamos a poner aquí a otra tía vamos a poner a otra tía sí o sí a esta tía vamos a subirle y vamos a aumentarle la velocidad pero aún así a ver no hay nadie más bueno estas dos están un poco tristes venga vamos a subirle un poquito el sueldo naturalmente vamos a subir el sueldo y vamos a poner a una más esta ya esta ya de por si ah mira esta me interesa mucho ¿por qué? porque no tiene nada de subir las escaleras que ahora mismo es que no me hace falta puede llevar el 5 5% tiene una buena velocidad tiene una buena propina no se va a afectar no se ve afectado por esto y esta gana mucha pasta también pero es que lo tiene todo focalizado bueno yo que sé podría ser una inversión ¿qué te digo? tío aunque no me guste vale pero voy a voy a coger a esta más que nada por los 5 de propina por cada comida que sirve es que a esta si la pongo por ejemplo que priorice mucho más en la comida se va a notar yo creo que se va a notar ahora mismo no pero pero si yo creo que en un futuro y como vamos a ir subiendo de niveles pues le aumentamos la velocidad y lo que vaya llevando ¿vale? muy bien pues ya tenemos 3 chicas ya tenemos a 3 chiquitillas a 3 camareras a un tabernero y a 2 cocineros pues chicos lo vamos a dejar por aquí el capítulo ¿vale? pero yo quiero que me digáis a ver si os mola este tipo de juegos tanto como a mí ¿sabes? porque a mí yo el tonto este que a mí me gusta ganar dinero ficticio y quedarme más pobre más pobre en la vida real creo que va conmigo ¿sabes? así que decirme decirme si os gusta si no os gusta si no sé si os lo compraríais pues chicos lo dejamos por aquí hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.